Música Quien te escribirá canciones Música Cuando Dios hace el mundo al final O de tu cuerpo en la capilla Te apagará un vacío Oh, oh, oh Cuando mi sacerdote por ti regresará Música Música Quien te escribirá canciones Música Quien te escribirá canciones Música 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 Si me lo digo que voy a cantar, en América de la Biblia, sin fuerza, si me lo digo que voy a cantar, en América de la Biblia, sin fuerza, si me lo digo que voy a cantar,